¿Qué es la unidad deportiva? Que nosotros estemos bien, que estemos concentrados, evitar esos goles en contra por desconcentraciones que en los últimos juegos nos llevaron a perder muchos puntos y obviamente tener mayor contundencia porque hemos generado situaciones como para ganar varios partidos y no tuvimos esa contundencia. Y enfocarnos en nuestro juego, en nuestra dinámica, en nuestra tenencia de balón que nos permita contrarrestar el buen funcionamiento que tiene hoy Cruz Azul. Nosotros siempre estamos con esa confianza y esa convicción de que vamos a jugar bien tratando de ganar, sabiendo que no es solamente producto de que sean equipos grandes, sino que el juego que desarrollan va a ser un juego abierto en donde los dos equipos van a proponer y eso nos favorece a nosotros. Gracias. 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 Gracias.